El día de hoy vamos a realizar cuatro actividades por las cuales vamos a pasar por grupos por diferentes estaciones. Necesito que estén muy atentos, acaten las instrucciones que se desbarran y participen. Vamos a empezar por el estado. Cuando tuvo José, Isabel, Sara, Santiago, Vada. A ver, pero vamos a empezar por las dos, dos, tres, siete, pasa la una. Bien, ahora vamos al huevo. 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 Bien, ahora vamos al huevo.